¡Hostia! ¡Hostia, que le he pegado a un bote que tengo aquí! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo el dobo! ¡Ahora sí! ¡La podemos coger! ¡Los cojones! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues estamos aquí en el capítulo 12 de Delta Skyward Sword HD. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en el Templo de la Contemplación, porque este templo es, vamos, grande, grande, grande. Hemos estado en una antesala, hemos abierto puertas, hemos entrado en otra antesala, hemos abierto otras puertas, conseguí una llave. Yo no sé para qué. Así que vamos a seguir, ¿vale? Tengo que decir de que, bueno, ya no podemos llevar más rupias, porque, bueno, tenemos 300, si es el límite, parece ser el del furrón, o la caja, o como sea. Y bueno, esta llave, ¿vale? He visto que es para abrir esta puerta, como veis, pero había tres, unas cuantas plantas aquí. Y las he tenido que matar, fuera de cámara, porque, claro, era un engorro increíble. Y me he tenido que estar un ratazo, porque tenía que hacer al mismo tiempo, utilizar el tirachinas para pararlas, y después, con la luz de la espada hacia arriba, meterle con la espada el rayo de luz, ¿vale? Era, vamos, una barbaridad, o sea... Vale. Ya me la has derrotado, y ahora, pues, puedo pasar. Es que era asegurador. Me han cerrado la puerta. Puede pasar algo. Pero estamos en esta zona, ¿vale? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gusano de tres cabezas que tenemos que matar! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía! Hemos reventado las tres cabezas, ¿eh? Al mismo tiempo. Yo sé cómo lo he hecho, pero las tres cabezas de la isla se han ido a la mierda. Vale. No os voy a llamar a las marrupias, pero bueno, están saliendo aquí, y bueno. No hace falta ni decir que las hay que coger y ya está, lo que se coge automáticamente, sino desaparece. Vamos por esta puerta. Vale, hemos atravesado, así que podemos ir a la otra sala. Pero parece ser que necesitamos abrir también esa parte. A ocuparla, en tu casa. Muy bien. Ok, ¿y ahora? Espérate. Si hago lo de... Hostia, puedo dar la vuelta. Si me acerco... No me puedo ir al carajo. Tengo solamente uno, eh, voy a intentarlo. Me cago en T. Es lo que yo quería. Y ahora te pincho, mariquita. Me cago en ti, mira. Me cago en el barrio, y me cago en el barrio. ¿Vale? No llega Ahora si, ahora si, vamos ya, hazte la vueltecita, que te quiero que te des la vueltecita para No, ocho, profundo, ¿no? Si, ahora no te des el nick, hacemos el nuevo un minuto. No, en el momento en el momento en el momento en mi tiempo de agarrar su nombre de los minutos. Hacer elẹn, voy a meter que pongo la chica del conveniente. ¡Date la vuelta, mona! Me escapo en ti, mira. No se da la vuelta, no quiere. ¡Date la vuelta, eso! Si es que lo haces lento. ¿Por qué lo haces lento? Si te estoy dando para que le des. Si es que lo hace lento, si os fijáis. Le estoy dando así y no hace nada, tío. ¡Vaya animación de mierda! Espérate, ¿puedo darle con la luz? ¿Puedo darle con la luz? Puede ser más fácil, ¿no? No sé. ¿Puedo probar? ¿Vale? Hago así, hago así. Vale. ¿Se va a dar la vuelta? Si, se da la vuelta. ¿Parte es que no traves la tela? Lo que hace es pegarme con la tela, hija de modra. ¡Hija de su madre! ¡Hija de su madre! Espérate... ¡Porque que se entiende la ahora iba a costumbrar! El tiempo fue... Super huelos que tenía ¿Por qué ahí se quedade? no tengo nada algo así, a ver esto la va a perseguir no lo sé la de la guerra no hay nada es que el alcohol pero eso es el que acaba de imaginar esta la guerra es que la guerra no tengo nada eso abre esa puerta ah amigo entonces no hace falta que me cargue la araña pues ha estado a punto de la araña morir simplemente haciendo así me puedo ir por el otro lado me puedo escoger eso me puedo escoger eso me puedo escoger eso No se si se habrá visto esta parte, pero aquí por aquí había un... Mira, esto, pero no lo sabía. Vale, yo puedo ir ya por aquí. Vale, que la arañita de los huevos está aquí. Que me la voy a cargar ahora mismo. Encima, encima, encima cachoteo. Venga, tiene. ¡Hala! ¡Vuelve! Vale, yo tengo... Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí a ver si puedo encontrar... Pues atenta. Tú. A ver, si yo hago así... Yo sé que con el tirachina se va a salir, pero no tengo tirachina. Y otro agonete, a ver. También vale, eh. A ver. También vale, fíjate. Vale. Hay más. Parece ser que no. ¿Cómo puedo yo ir hacia ahí? Mira, esto es como para ir hacia... Hacia este escofre, ¿no? Porque yo no puedo salir por ahí. A ver, y si lo llevo por aquí así para allá. ¿El gnomo va a venir o no? ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo el gnomo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiene miedo el cabrón! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ja, ja, ja! ¡El gnomo torpe! ¡Lo llamaba yo! ¡Nomo tonto y torpe! Vale, vamos a guardar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Examinad! Está cerrada con llave. O sea, necesita una llave de esa categoría. Vale, aquí hay un cofetillo. Rupia roja, que vale por 20 rupias. Claro que sí. Si no, no puedo jugar más. No puedo jugar más. A ver si hago así. ¡Me voy a la verga! Perdón por eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo se cruza por ahí, tío? Si no puedo ir hacia allá porque me caigo. ¿Cómo lo hago? ¿Me lo explica? A ver, por aquí se puede subir, ¿no? ¿Vale? Vale. ¡Aquí arriba, eh! Espérate, espérate. ¿Esto se puede comportar? ¿Vale? 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 Claro. Vale, para atrás. Otra vez y saltamos. ¡Ahí está! Vamos a ir arriba. Vale, y ahora aquí. Ahora aquí. ¿La podemos coger? ¡Los cojones! ¡Los cojones! Ahora voy a intentar otra vez. ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! No se cuelga. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Vamos a intentar paseando primero aquí allí. A ver. ¡Vamos! Vale, perfecto Ahí Vale ¿Cofrecito? ¡La llave! ¡El grifo dorado! Esta escultura dorada tiene una forma bastante peculiar y unos grabados muy originales Está muy chula esa llave, ¿eh? Vamos para arriba porque por ahí no se puede pasar Otra cáuderia Dostante ¿Lo has hecho? Retiando ¿No estoy encerrado con el interior? Cuando nos dejemos ahi Bien No puedo Psz pool Tengo que ponerla y calcular, a ver cómo lo hago, ¿eh? No quiere entrar. Ah, espérate, la vuelta ahí, no, pero tiene que ser al revés. Ahí. Abrete, sésamo. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? 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 ¿Contra él? ¿Contra él? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que matar a estos? Ah, no, estos son un... Cabrón, ¿dónde está? Vale, le he dado Eh, me lo agarro otra vez Fuera Me lo agarro todo el rato Eh, me lo ha quitado ¿Cómo se la quito? Vale, 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 me la lanza La cojo otra vez, perfecto ¿Cállos mis Kunden? ¡Gracias! Ya le lanzo esto No tiene miedo ni un boss hill ¡Suscríbete! Que cabrón, es que no puedo hacer nada, tío, contra él. ¿Os habéis de corazones, tío? Es que ni así, tío, es que ni así, tío. ¿Cómo lo mato, tío? Es que todo me lo para, ¿lo has visto? ¿Y el escudo? ¿Qué tal? Es que todo me lo para o me lo esquiva, tío. ¿Qué pojones? ¿Qué tal? Espera, espérate, no voy a hacer esto, a ver qué hace. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Detecto que Grahim confía totalmente en sí mismo. Conviene prestar atención a su mano derecha, dado que intentará atrapar la espada del amo al atacar. Confirmo que observa la dirección en la que el amo sujeta la espada para agarrarla. Por tanto, sugiere atacar la dirección opuesta a su mano. Tengo que saber cómo se observa la directa posicional de en Timbalwe. ¿Eso es que sienta jugada? Artigo... Hacerlo de la ventilación del amo... Claro, y el amo puede elegir el estado actual. ¡Es bueno! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Estoyilde! Pero le estoy atacando la dirección opuesta, ¿no? Sí, míralo. Pero eso sí, lo esquiva. Espérate. Yo ya me entero el movimiento. Vale. Bueno. Esa cara mano derecha, creo que sé, tío. Le quiero lanzar a mano izquierda. Me he dado un toque pegado por la derecha, pero no me deja, tío. ¡Toma! Vale, abro con la espada, ¿vale? Ahora es un poco más fácil, pero te voy a atacar también. ¡Oh! ¡Y me ha parado el golpe! ¡Iba pegado! ¡Oh! ¡Y me ha parado el golpe! ¡Iba pegado! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 medio mapita, vale tenemos que ir a Celeste, creo que es a la primera ciudad que estuvimos, me parece para colocar el mapa, luego se nos abrirá un camino para ir a Eldin, y ya está, creo que a partir de ahí empezaremos nuestra historia, así que nada, dicho esto, no me queda nada más que decir, y lo dicho buen fin de semana y nos vemos el lunes con más un saludo a todos, y nos vemos al siguiente capítulo, chao chao